Cael García y su madrastra, Bella de la Vega, lamentablemente se ven envueltos en la polémica más grande de sus vidas luego de la partida del señor José Ángel García. Amigos, quédense aquí hasta el final en Famous Klaus Up porque la cosa está más picante que nunca. Amigos, este 2021 lo arrancamos con uno de los escándalos más sorprendentes de todos los tiempos y es acerca de la vida del actor que es reconocido como uno de los mejores a nivel mundial, Gael García, quien le dio vida al padre Amaro. Sin embargo, está atravesando por una situación bastante difícil dado que el 22 de enero de este año pues conocimos la triste noticia de que su padre, también actor y director de escena, habría perdido la vida a sus 70 años a causa de una fibrosis pulmonaria. Aunque ya la cosa pues va bastante negativa. Amigos, les comento que la viuda de este señor salió a dar varias declaraciones donde dejaría muy mal parado a Gael García diciendo pues que él se encontraba en Ciudad de México en el momento que su padre enfermó y no fue capaz de hacer absolutamente nada. ¿Por qué Gael andaba aquí en México cuando José Ángel ya le hablaba con mucho trabajo? De hecho, amigos, según lo indica, pues Bella de la Vega, el señor José Ángel García en múltiples ocasiones le expuso su situación a Gael García y este fue incapaz de tener misericordia hacia él e ir a verlo en el lecho de su último momento. Ya, hijo, estoy muy mal, ya mis pulmones ya no pueden más y no sé qué hacer, le decían. Amigos, a pensar que esta señora Bella de la Vega se ve completamente devastada pues les comento que en los últimos días ha hecho una cantidad de acciones completamente cuestionables y lo primero que hizo el sábado luego de darse a conocer la noticia y en el mismo momento en el que estaban velando al señor José Ángel pues esta viuda se tomaría una foto con el cuerpo dentro de la urna, una cosa completamente excéntrica que la verdad nosotros no podemos interpretar de una manera positiva ni de una manera negativa incluso pues ella acompañaría esta fotografía con un mensaje que dice lo siguiente Velando al hombre que más he amado en mi vida, gracias José Ángel García Huerta por todo tu infinito amor hacia mí, te amo. Esto desató una serie de comentarios completamente polémicos en los cuales se pronunció hasta el hermano de Gael García diciendo que esto era completamente inaceptable e inadmisible. Él dice, ya vi sus selfies y yo no estuve tanto de acuerdo con eso y sí ya las vi y yo no soy de esas personas para decir qué hacer y todo pero yo conocí a mi padre y yo realmente pienso que a él no le hubiera gustado nada de esto de hecho pues José Emilio García dice algo que está bastante claro y un punto de vista que han tenido muchos de los usuarios que han seguido esta noticia es que dicen por qué esta mujer pues está haciendo tanto show de un momento tan devastado como este ya que estaría dejando muy mal parado a Gael García de hecho en una de las entrevistas que ella dio continúa diciendo pues que la enfermedad de el señor al mismísimo actor no le importó absolutamente nada. Entonces Gael pues lo tan básico que pues cálmate este tómate una pastilla y... De hecho pues Bella de la Vega continúa diciendo ciertas declaraciones acerca de la actitud que presuntamente presentó Gael García ante los últimos días de su padre incluso dijo que no le creía para nada y pues que ella no entendía cómo una persona podría despreciar a su padre de esa manera. Pero si ya José Ángel estaba muy mal, se oía muy mal y yo si oigo así a mi mamá o a mi papá yo... Según lo indica en estos videos y en estos comentarios Bella de la Vega pues Gael nunca se tomó pues un momento para hablar con ella y ponerse de acuerdo para llevar a su padre a un hospital y dice que si él hubiese hecho eso en aquel momento pues que el señor José García podría estar con vida aún. O sea, esa es la verdad, yo voy a verlo, a ver cómo está, si estás postrado en una cama yo te saco de ahí y te llevo a un hospital. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este tema es algo muy muy controversial y la verdad está como que sumando cada día un puntito más negativo los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Klaus ¡Gracias! ¡Gracias!